¿Qué es Herracruz? Herracruz es una empresa que tiene más de 30 años en el mercado. Estamos presentes en el eje troncal del país, atendiendo a nivel nacional. Tenemos las divisiones principales, que son seguridad industrial, herramientas industriales, equipamiento automotriz, servicio técnico que le presta atención a estas divisiones y un área de certificaciones profesionales. El principal logro que tiene Herracruz es mantenerse vigente y líder durante más de 30 años. Seguido también del éxito de cada una de sus divisiones, donde estas divisiones comparten una integralidad, digamos, a la hora de visitar a un cliente, lo que nos otorga una ventaja competitiva con respecto a los otros competidores. Logros. Bueno, diría que un crecimiento sostenido estos últimos 20 años, llegando básicamente a todo el país, con un portafolio muy completo, integral, en el tema de equipamiento industrial, equipamiento para talleres automotrices, seguridad industrial y, bueno, mantenernos vigentes, que es hoy por hoy uno de los temas importantes. Uno de los principales problemas era la falta de confiabilidad en la data que manejábamos con el sistema que teníamos y que SAP Business One nos lo solucionó. Y creo que eso es lo más importante de este proceso de cambio e implementación de SAP en Herracruz. Al revés de lo que se escucha normalmente, que los procesos de implementación son traumáticos, nosotros logramos que esto sea fluido, rápido, y esto se logró porque hubo una buena planificación conjuntamente con Actualizap. Logramos conectar y salir en el tiempo planificado de manera exacta. Las principales ventajas de tener SAP Business One en el área comercial es la información en línea, confiable, rápida y que nos permite sacar información, tener mayor control en los KPIs principalmente. Soy un promotor de SAP en general y obviamente que sí recomendaría Business One para empresas con la estructura similar a la nuestra.